Atrévete Con Javier Cárdenas Vale, pero usted parece ser que se puso bastante violenta Cuando este señor tuvo que cortar la luz Porque este señor llevaba una orden nuestra En este caso mía, que soy el responsable y encargado Y este señor tenía que cortar la luz Porque no figuraba de que esto estuviera abonado A mí este señor, yo entiendo que su trabajador Y yo como cliente de ustedes Les digo que yo no suelo ponerme nerviosa Y que tengo testigos aquí Que son mis hijos Ya, pero usted tiene que comprender una cosa, señora Clara Usted no puede decirle a este señor De la manera que le dijo que le iba usted a rajar las ruedas del coche Discúlpeme, ¿usted estaba presente cuando yo le dije así? En primer lugar, lo que tiene que hacer usted Es tener más educación, para empezar En segundo lugar, le voy a decir a usted Me manda usted una carta con sus alegatos Y entonces nos veremos donde nos tengamos que ver Pero yo le vuelvo a reiterar Que yo no he insultado a su trabajador Usted le dijo que le iba a tirar de la escalera Yo le dije a este señor Que mirase el recibo Que por favor no me cortase la luz Ni más, ni menos Yo no voy por el mundo insultando a la gente Ni diciendo que voy a rajar ruedas Porque no son esas mis palabras Sí, pero esas son sus palabras Porque él llevaba una grabadora Llevaba una grabadora de un móvil Y bueno, pues entonces Vaya usted al juzgado Me denuncia Y allí, delante de la juez Veremos a ver lo que pasa ¿Se da usted cuenta cómo es usted? ¿Se da usted cuenta que es usted una mujer violenta? ¿Se da usted cuenta? ¿Se da usted cuenta? ¿Se da usted violenta? Señor, yo le estoy diciendo Que si su trabajador ¿Por qué ese señor lo conozco yo? Sí, usted le llama al Coletas Le llama a usted el Coletas, sí Exactamente Y usted, de momento Esa palabra del Coletas Eso lo vamos a empezar a borrar ya Para empezar ¿Sí? Sí, porque a usted este señor Le dijo que le iba a rajar las ruedas ¿Me estoy insultando yo a usted O le estoy hablando mal? No, yo a usted No, usted a mí no me está hablando mal Pero porque usted no se atreve Ah, que yo no me atrevo con usted Pues tienes usted Yo soy el responsable y encargado Y yo soy la señora de mi casa Y yo le voy a decir una cosa A que le corto la luz ahora mismo Y le fastidio todo lo que tenga usted en el frigorífico Sí Y se la doy Mire, la quito y la pongo cuando yo quiera Sí, pues venga usted y la corta Y este señor me comentó Que usted le agredió Que, bueno, que estaba usted Que parecía una luchadora de estas del pressing catch Y este señor me dijo Dice, si me coge por los pelos Me arrastra por toda la calle Mire, yo no le tengo miedo a nadie Y soy una persona normal Le aseguro que yo con este chico No he tenido ningún roce Ninguno Ninguno Usted sabe perfectamente Que tiene usted una mala leche Que no puede con ella Sí Sabe usted perfectamente Que usted no es buena clienta Usted me está insultando Y yo no le estoy insultando a usted Yo no le estoy insultando Simplemente le digo Que es usted una sinvergüenza Y es una persona Que ha afectado a un empleado mío Y que mi empleado No tiene por qué sufrir estas situaciones Madre mía, vale Lo que usted diga Pero mire usted que chula que es Sí, igual que usted No, yo no soy chulo Me está insultando Le voy a poner una demanda Yo no la estoy insultando Sí, me está diciendo chula Acuérdese de mí Van a venir unas subidas en el recibo Usted tranquilo, tranquilo Que le va a llegar la demanda Hombre, por supuesto ¿Quería usted decirme algo más? Sí, le paso un momentito Con el departamento Si tiene usted que hacer una declaración De denuncia sobre mí Vale, vale Mala Que es usted mala ¡Mama! Vamos ¡Mama! ¡Mama! ¡Te lo has creído, eh! ¿Quién es? ¡Sale la radio! Soy Sidro Montalvo Del programa Atrévete de Cadena Vial Que le estamos gastando Una broma de parte de su hija Soy uno, cabrón Pero bueno Mira, te digo una cosa Sabía que me iba a tocar algún día Bueno, Clara A ver si venís por Villarte algún día A mi casa Y os tomáis una gacha Uy, qué ricas Esas gachitas con choricito Uy, qué ricas Un besote grande a las dos Adiós Atrévete Con Javier Cárdenas Sí, sí Hola, ¿eres José Ángel? Sí Hola, muy buenas Mira, soy el novio de Gloria No sé quién es De la que os dejó la casa En Semana Santa Ah, sí, vale Vamos a ver Yo quiero hablar contigo Porque el otro día Comiendo con Gloria Me estuvo comentando Gloria Que os había dejado la casa Pero que se ha encontrado Con algunas cosas rotas Y sobre todo también Problemas que ha habido Con los vecinos Porque parece ser Que montasteis una fiesta Un poquito descontrolada No te creas La casa la dejamos bastante bien Lo dejamos todo recogido Y con los vecinos Yo no sé Los vecinos tendrán Pero vamos No liamos tampoco Muy gorda Ya, y la figurita Que había encima del piano Que está también rota Eso cómo me lo puedes dar explicación Porque hasta el momento A ti Todo lo que ha ocurrido A ti te parece normal Bueno, pues yo no sé nada De la figurita del piano ¿Sabes? Te estoy diciendo Que ha habido desperfectos Y te da lo mismo Lo que te estoy diciendo Si te está empezando No me da lo mismo Pero yo sé Yo sé Cómo dejamos la casa O sea Yo no sé Vamos Si me está diciendo Pues lo sentimos mucho Pero Que sientes el que siente Si me estás diciendo Que Déjame terminar Que ahora te estoy hablando yo No, a ver A mí no me voces así ¿Por qué no? ¿Por qué no qué? ¿Qué me vas a hacer? Si has roto una figura Que había Con un montón de cariño Y con un sentimiento Encima un piano Y te la has cargado Y dices que no pasa nada Los problemas de los vecinos Que qué tipo de vecinos tendremos Pero tú chaval ¿De qué vas por la vida? No voy de nada por la vida A ver ¿Qué me está contando usted? ¿Cómo que qué te estoy contando? Llámale José ¿Qué pasa? Que me ha llamado Alicia Que está en clase Que le ha llamado el El novio de Gloria O no sé qué De lo de Valencia Sí Que te ha llamado a ti Que no le cojes el teléfono Dice Pero bueno Tú pídele perdón Y ya está Y que te diga lo que Bueno pues Que te diga lo que quiera Pero cógeselo La última vez Por lo menos Y decirle Mira Llama a un amigo O algo Pero a mí no me llames Venga Hasta luego No me cojes el teléfono Mira Para hablar con usted O sea Prefiero no Te voy a decir una cosa Y te la digo por teléfono Pero no te preocupes Que cuando vaya a Valencia Que voy a subir mañana Voy a hacer por conocerte Mire Te voy a decir una cosa Yo a usted No tengo ganas de conocerle Yo paso a hablar con gente Que se me pone chulo Y se me pone gallita Cuando no quiero hablar bien ¿Vale? O sea Abre Hay que ser responsable Y con el que siento responsable Sabéis que le caiga en la mierda Luego ya Pues nosotros Responderemos por él Cuando dices que responderemos por él ¿Qué significa? ¿Que me vas a pegar tú a mí? Me está flipando Mire Mira tú sabes lo que eres Tú eres un tonto Y te lo voy a explicar Cuando te vea la cara Como se les explica a los tontos A base de collejas Me está amenazando No yo no te amenazo Simplemente te digo Que te voy a dar un tortazo Cuando te vea A mí no me venga Ni amenazándome Ni tocándome los cojitos ¿Vale? Sí Porque me está poniendo nervioso Porque mire A ver Bueno se ha tomado por m*** O sea Déjame tranquilo Todo esto lo vas a pagar Pero a tortazos Que te voy a dar Porque vas de listo Bar de Ross Stewart Y bar de especial Mire O sea ¿Y qué? Ahora estás acojonado Usted me está Tocando a mí los cojitos Que le tengo que dejar Te paso con Gloria Te paso Ah bueno vale José Te la has comido entera José Ángel Soy Isidro Montalvo Del programa Atrévete de Cadena Dial Que te ha gastado esta bromita Tu gran amiga es con todo el cariño Venga un abrazo a los dos Hasta luego Chao 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 Un besote En Cadena Dial Atrévete Con Javier Cárdenas En Cadena Dial Atrévete Con Javier Cárdenas Dígame Muy buenos días Le llamo del departamento De concesionarios A nivel nacional De la casa de coches Si Vamos a ver Yo tengo aquí un informe Referente a que usted Ha tenido un problema Con nosotros Y usted ha hecho Una reclamación Por escrito Al respecto Y quisiera por favor Que me contara Que es lo que ha ocurrido Pues Yo Bueno Pasé la ITV Y me echaron el coche para atrás Porque por lo visto El coche de los frenos de atrás No frenaba bien Lo llevo a la casa Mira me pasa esto Eso no es nada Eso se tensa los frenos Bueno Haced lo que tengáis que hacer Que no frena Vamos que está bien Digo Hombre que se ha cambiado Está bien Bueno Y entonces Pasa la ITV Y me vuelve a echar Otra vez para atrás Digo bueno Esto queda Entonces mi padre Pues me dijo Dice vea por un tenis Un talla que se dedica Sin arreglar Y por cierto Pues yo cuando esto Llegué a la Al talla S Pues de momento Lo vio el hombre Dicen ven mañana Que todavía desmontaba Lo desmontó el hombre Y un señor Eso estaba podrido Los frenos Sí En el caso de usted Que se le eche un vistazo Porque yo me he puesto En contacto con Antequera Y me han estado comentando Cuál fue la situación Estamos hablando De que es cierto De que los frenos Los tambores del coche Venían un poquito Ya bastante usados Pero porque estamos hablando De que el coche Es de importación Correcto Correcto Entonces que es lo que ocurre Lo que si tiene que comprender usted Es que en ningún momento Nosotros intentamos engañar Lo que tampoco podemos hacer Es exigir y amenazar Como amenaza usted No, no Yo no amenazo Sí, porque estamos hablando De que en primer lugar Si usted fuese un cliente Fiel a nosotros Usted nos hubiera ido A otro taller Uno tiene que ser fiel a la casa Usted para mí es un traidor Que ha ido a otro taller A arreglar el coche Y para mí eso es el disgusto Más grande que hay como cliente Y lo siento Pero no le puedo respetar Ante el respeto Y luego encima usted En la reclamación Nos pide que le abonemos La reparación Pero usted se piensa Que nosotros somos tontos Aquí en el taller oiga Pues no lo sé No, no Yo no digo eso Pero vamos que Yo ya tengo mi taller particular Sí, pues váyase usted Al taller particular Y lo que tiene que hacer En vez de comprar tanto coche De Alemania De importación Lo que tiene que hacer Es comprarlo en este país Eso sí que es verdad, claro Claro, por eso le digo Entonces a ver si aprende usted Un poquito Exactamente Igual que usted No, no Igual que usted Como vuelva usted A echar peste sobre nosotros No se preocupe Que si algún día Pillamos ese coche Para poderlo meter caña No se preocupe Que ya le echaré yo Algo en el motor Para que sí tenga usted Una justificación De verdad por qué protestar Y le voy a decir otra cosa Cojo una sierra Y le rajo el coche Si usted tiene coche Usted me lo raje Tengo coche para eso Pero además gordos Usted no tiene ni huevos Ni churras Ni vergüenza Si tiene coche De gustarrera Y quedamos Que a ver Que le va a poner Un chico para atrás Usted es mío O yo usted Ojalá podamos citarnos Para darnos de hostias Cuando usted quiera Me llame usted Como si quiera De a mí Sin vergüenza Que eres un listo Que te piensa Que somos tontos Desgraciado No te voy a decir Más nombre No, te paso un momentito Con el taller Para que te digan Que ojalá lo traigas Que te vamos a echar Cemento en el aceite Venga, vale Nicolás ¿Qué es un capullo? Nicolás Soy Isidro Montalvo Del programa Atrévete de Cadena Día Que te está gastando Una broma Tu hermano Sí, ya Habla así yo Escucha a ti también ¿Cómo estás Nicolás? Muy bien Un besote muy grande A todos Dígase con tu programa Que eres mejor Gracias Chao, chao, chao Con Javier Cárdenas Cada mañana En Cadena Día Sí Hola, mi buenos días Tania Sí Hola, mi buenos días Mira, soy de contabilidad De la franquicia De muebles de Me han mandado un fax De Aguadulce de Almería Que parece ser Que tenemos Una cuenta pendiente De doscientos y pico euros Que no están cobrados De unos muebles Que se te llevaron a casa Sí Vino una cosa En mal estado Y dije Hasta que no me lo ponga No lo pago Ya ¿Y qué es lo que Y qué es lo de las patas De la silla, no? Sí Y de la silla Ya Y entonces ¿Y qué es lo que le pasa A las sillas? La silla Porque venía rota Y descontilla Y luego Las cuatro patitas De la mesa Vienen todas picadas Ya Es que nosotros Nos hemos puesto en contacto Con la fábrica Y bueno Nos han dicho Que ese deterioro Ellos no saben Que existe Que no saben De dónde se ha producido ¿Usted tiene animales En casa o algo? Sí, tengo un perrito Pero no sale Además que venía roto ¿Qué te lo estoy diciendo? Ya, pero es que Si tiene usted un perrito Posiblemente Esos picotazos Son de que el perro Cuando está solo A lo mejor Lo que hace es morder la mesa Y claro Ese es el desperfecto Que tiene A ver Le estoy diciendo Que el perro no sale Nosotros no mandamos Una mesa rota Hay una cosa Que está en el estado No Es que a lo mejor La ha roto usted Y lo que intenta Es a nosotros Meternos el problema De la mesa Y lo que quiere usted A ver, mira Perdón, eh Perdón Un poquito Usted a mí no me suba la voz Pero ¿Cómo averiguamos nosotros De que ese mueble Se lo ha mandado roto? Porque aquí se debe un dinero Y tiene usted que pagarlo Bueno, pues entonces Venga usted Arréglamelo Y después te lo pago Ya, pero es que Así nosotros no funcionamos Señora Pues entonces Y a nosotros Con presiones Y con chanchullos No trabajamos ¿Te llevo la mesa? No, que no No, usted lo que tiene que hacer Es pagar la factura Que usted debe Porque Pues usted venga Y arréglame la mesa Y ya está Está muy guay No, no, señora Pero no se me ponga usted A chillar Ni a darme voces No, no Vaya por Dios No, señora Dime, dime Si me voy a abrir la puerta Un segundito Porque estoy aquí Con mi encargado Que se lo quiero comentar Un segundito Eh, Jacinto Mira, estoy aquí Hablando con la señora Es que me ha mandado Un fax de agua dulce De la mujer esta Que no quiere pagar Los doscientos y pico euros Que debe Y esta es una mentirosa Que está metiéndonos Un engaño Pero, ¿cómo? Y esto me cago en tu Entonces, bueno Pues estoy hablando con ella Y se la ve una borde asquerosa Asquerosa tu madre Eso en primer lugar Yo perdóneme Yo a usted no le he dicho Que es usted una asquerosa Perdóneme Mira, perdona Pero la escuché Y tengo oído, ¿eh? Bueno, pues Le voy a decir una cosa Y se la digo bien clara O nos paga usted Lo que nos debe O la voy a meter En una denuncia Que va usted a alucinar Y punto Me va a meter la denuncia Por donde se quepa Sí, por donde me quepa Que usted no tiene ni vergüenza Ni la conoce ¿Quién se ha querido Para hablarme así? ¿Cómo que me ha querido Si... Que le hable a su mujer No, le habla a usted Que no tiene ni educación Y que debe una factura De doscientos... ¿Pero qué me estás contando? ¿Cómo que te estoy contando? Que eso le ha arañado al perro Y punto Lo que tiene que hacer Es pagar la factura Que estamos hartos De gentuza de impagaos A la mierda ¿Cómo, cómo, cómo ha dicho? Que sí, que a la mierda A ver si me lo dice usted Eso a la cara, hombre La voy a empurar Te digo si queda donde vivo Sin vergüenza Lo que tienen que hacer Es pagar las facturas que deben Que así les va a ustedes Ah, claro Maleducada ¿Qué es usted una maleducada? Y se acabó Vale, venga, venga A la mierda, ¿eh? No, a la mierda A usted y su marido ¿Pero qué me estás contando? Sin vergüenza, no, no pasa nada Pero yo me he metido contigo No, va a decir Si quieres bien Y lo coges Si no te lo llevas Si voy, le voy a meter Un tortazo a tu marido Me va a pegar en el... Me va a pegar ¿A dónde? En el... Si no, tienes Sin vergüenza Cuando quieras, bien Le paso de todas maneras Un momentito con el encargado Sin vergüenza Tu madre Tania ¿Viste a cagar? ¿Qué haces una broma De cadena díaz? Por poco lo mato Tania Soy Sidro Montalvo Del programa Atrévete de cadena díaz Que te está gastando Una broma tu madre Madre mía con las muertes La que me vaya a brillar Ay, mi niña Ay, mi niña Bueno, Tania, Mari Carmen Venga, un besito Un besote muy grande a las dos Chao, chao, chao Adiós Adiós Adiós